Me tengo muy bella, muy contento por la unida en dos horas No me explico por ti, tan bonita como tú Tan bonita y sola, cuenta como padre Pero también en el corazón Me tengo muy bella, muy contento por la unida en dos horas No me explico por ti, tan bonita por la unida en dos horas Si necesitan despectivo, parecico Yo no contigo conmigo Vamos para el casa que yo te cocino Resan patos, pelo Bien, otro limpio Dile a tu hermana que estoy enf�ando en el sol Y cuando tú quieres no te llamas No ha tiempo마 Atalla iefchete la condompada No me encuentroña en dos horas Las escenas sonreando el tiro hinter dos horas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!